Estoy fumando exóticos sin la receta del médico Le saco 20 pesos cuando me llegan de México Hice un party ayer que me busque 30 en Conérico Yo vengo de Bahía pero tengo que ir exótico Llegó la bestia a la Uwe, mira dime Vicen Mira dime puñeta, la clara con la Uwe, la Uwe con la clara Mira, vamos a dueler sin receta mío Caramba, estábamos hablando sin receta Vamos a seguir quiqueando con el corillo en el estudio Soy un palote La Uwe, uno de ellos guapo y que él diga como fue la creación Oye Uwe, estábamos hablando de eso más o menos Que la creación, el brother nos dijo Que se juntaron en el estudio y que todo el mundo Estaba junto en el estudio el día que se montó El chaval, en verdad fue algo bien orgánico Normal, salió todo ahí de la nar Pero él me llamó y me tiró Y me dijo, dale que yo voy para allá Pues dale, vamos para allá entonces Ahora que le tiré al rockero y que fue el brother Ya a ver, también dale, vamos para allá baby He hecho cabrón y estábamos ahí Y se salió baby, usted sabe en 20 minutos Bien rápido lo montaron No, 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 no Dale, monta eso, tú zumba el tuyo Todo el tuyo, todo el tuyo, todo el tuyo Vuelso, bacho baby Y ya rockero, rockero es un diablo baby Rockero escribe, la gente sabe baby El que sabe, sabe, el que sabe, sabe Ah, que escribió ese verso, dale, monta Lo que rockero mandaba Todo el mundo terminó a escribir baby Eso salió y ya tú salió baby De una Como éramos palos, viste, nos tardamos Usted sabe, salimos al estudio como a las 5 de la mañana Sí Pero fue un palenque, cabrón Fue un palenque Lo hicimos quiqueando, baby Lo hicimos quiqueando Sí que se pasó cabrón La vibra a tu hija de puta Tuvimos que abrir la puerta al estudio como dos veces Porque esta gente tiene un casulo, hombre A tener, a tener, a Johnson aborrecido El papá sabe que el estudio es la nave Él sabe que tiene que prender el vacuum para que A ver si lo que cuesta cuatro mil pesos Lo tiene prendido cada vez que Un vacuum de bichote, un vacuum de bichote de eso Eso vacuum es Es un palito Mira, ha hecho por el lamado y sin receta en verdad Y el vidrio, vamos, están bien bellados No, quedó cabrón, futuro clásico, papi Yo fui un de futuro Y le dije, Gacho, brother Tengo esta idea Quiero hacer el ti, el ti, el ti El techo se lo debo Se lo dije completo Y el man lo llevó ya, tú sabes, a la calidad Y un poquito más allá Sí, sí, le dio muy duro el futuro Ese pan es de cagua, cabrón Yo lo entrevisté hace como tres semanas Y no fue una entrevista muy oficial Porque era que estaba en un estudio Y él llegó, pero eso va a salir Y el pan es duro, muy duro el futuro Sí, la le mete, le mete muy duro Muy duro Mira, entonces, uve Todo el mundo montó su verso rapidito Mandaron fuego No, caliente En verdad, todos somos de valla Todos somos brothers, en verdad, baby Eso es lo que hay que hacer Untarse, mandar música, baby Zumbar, zumbar Claro, esa es otra mano, mío Esa es otra mano, ya tú sabes Seguir zumbando por ahí para abajo Todo el mundo, baby Muy duro y seguir uniéndose, cabrón Eso es lo que va a... Pero esa es la vuelta, baby Esa es la vuelta En eso estamos Y en eso está todo el mundo, baby H, esa gente, todos son míos, baby Y a ver que el más casi que está empezando Está duro, baby Sí, la rompió, de eso estábamos hablando Que nadie se dejó en el tema, ¿me entiendes? Como que... Y a ver, la rompió también La llena, baby Es cuestión de apoyarlo Y que siga haciendo música Y por ahí para abajo Todo el mundo, baby En esto es para todo el mundo Y ahora más que nadie, ¿eh? Ahora más que nunca Exacto, exacto Muy duro, cabrón Porque eso está bien prendido Esa es la puta actitud Porque todo el mundo, como que Hay demasiadas, muchas esquinas Como que todo el mundo puede coger su color Y ir por ese lado Antes, baby Como 2017, 2018, 2019, baby La gente era más criticona, cabrón En Twitter, en todos lados Sí, eran más difíciles, como que Ahora no, ahora cabrón Si algo está cabrón, baby Pues está cabrón, baby Y tiene su público Y tiene su público El que no le gusta Pues no se atreva a dormirle tampoco Porque viene su público Y le cae encima Exacto, exacto Pero antes, baby Ha hecho una crítica era, baby Ha hecho una... Normal Pero que ahora, baby Está viendo esto para todo el mundo, baby Sí, la vuelta está La vuelta está Y se está dando Sin receta es, muestra eso Este mita organiquillo Está metidito Desde valla, baby Los de valla Los de valla Oye, fue algo orgánico En verdad no se... ¿Dónde está? Nació O sea, simplemente eso Ellos se llevaron, ¿me entiendes? Porque ya la química estaba O sea, ¿me entiendes? En el party se vio Y los tres estaban quiqueando, ¿me entiendes? ¿Dónde fue ese party? Dicen que ustedes cantaron El que nos tiramos la foto Yo no me acuerdo dónde fue eso Eso fue el Noah, 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 Noah Es verdad, es verdad Y el Noah Ellos estaban quiqueando, ¿me entiendes? Y desde que yo vi eso Que todos estaban, ¿me entiendes? Quiqueando con su música Y los tres estaban juntos, ¿me entiendes? Ya la química se vio de alegua ¿Me entiendes? Que eso era cuestión De que iba a suceder Sí, era cuestión De que los juntaran Sí, sí Y Johnson lo hizo Muy duro, muy duro Vamos a seguir quiqueando Hablando de sin receta Con la uve Que está Ese cabrón Es Tom Faye del nene Ya tú sabrón Tenemos un par de jodiendas por ahí Sin receta Papi Verso Balotelli Muchos versos Muchos versos por ahí Tranquilo Cabrón El primer artista Que mencionó a la Clara En una barra Eso Siempre lo vamos a tener Como la Clara Claro Se me va a ver el video por ustedes Saben Yo soy El nene El nene El mío Cabrón Tú sabes El primero El primero Cabrón Montamos el show Como la Clara Adiós Marla Marla Pensé en ustedes Ahí Que vestir Marla Muy duro el Vicen Eso Siempre lo vamos a tener Cabrón Si Vamos para encima Vamos a ir quiqueando Indícame Marla Marla Broder Y el video Me dijiste que le tiraste a futuro ¿Él lo maquinó completo O tú tenías una idea De cómo querías que fuera O más o menos Cómo fue la vuelta Ok Yo fui con la idea ya Establecida Sí Establecida Yo estaba Yo me paso Estudiendo videos Y eso Entonces Y viendo otras cosas Y Entre esos mismos videos Yo voy juntando Entonces fue un video De Creo que era Central Sí Ya Me llamó la atención Creo que era Eurotour Porque eran De muchos continentes De allá O sea Muchos Países de allá Era claro que España Italia Y varios así Entonces yo vi esa unión De todos ellos Y pues rápido Clique con esta gente Y dije Contra mano Esta gente es de este lado Entonces de otro Entonces de otro Vayamón Vamos a hacer la unión Entonces Y ahí creamos la unión Entre Todos los barrios Como quien dice Vayamón ¿No tú no no? Bien orgánico En verdad Le metimos bien duro O sea Futuro También Él añadió su vuelvo ¿Entiendes? Sí Le trajamos su vuelta Su color ¿Entiendes? Demasiado ¿Me entiendes? Se fue a otro nivel Y ahora voy a putas Edictivas Demasiado ¿Me entiendes? Yo le dije eso Y él lo llevó A otro nivel ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir? Sí Él te ha hecho la visión Bien Sí Él y yo ¿Me entiendes? Ya es el Creo que el segundo Vídeo que hacemos Y el primero Fue lo mismo Yo rápido le dije Mi idea Y fluimos las millas Muy duro Muy duro Y ¿Qué tienes en mente Por ahí? Johnson Este temita Rompió duro Todo el mundo Mandó versos calientes Bien cabrón ¿Qué tienes por ahí? Tienes que estar Imaginando lo próximo El parisito Se dio cabrón Es más Antes de que me digan Lo próximo Vamos a hablar del parisito Que explotaron Amazónico Amazónico es un venue grande Y Y se llenó duro ¿Qué? ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo lo maquineaste El parisito y todo? Pues Mano Yo le hice el acercamiento A Jim A Jim Code La máquina Este Hablé con él Y le dije Mano Brother Hay que hacer el paris Y yo Sí Pero hay que hacerlo En amazónico Entonces Bajamos para allá Con todo el corillo Lo planificamos bien Hicimos la promo Tiramos el videito Entonces Salió bien orgánico Entonces Laino Se ensayó y todo Para que todo quedara bien Entonces El brother añadió Al otro muchacho Tiene que el medio Su corillo También Me corteó al hotel Y que está rompiendo Sí, no Y eso No me faltan Mejan Charo Para las bestias Charo Y 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 El paris Estuvo Cabrón Rockero Todos Rompieron Y El paris Quedó cabrón También Bajo para allá My tower Bajo para allá My tower Bajo para allá Sair Bajo para allá Bless Si Bajo para allá Un buen momento Para uno Pan Moverse Si Y romper Muy duro Y así fue Muy duro Muy duro Se dio Cabrón Como Hasta Jennifer Jennifer Cucuyela Estaba ahí Fue a ver A la V Que Fue Fue Para que sepan Los códigos Para que sepan Que estaban Que fueron Hasta el final Manning Con todos los muchachos Duro No son chistes Muy duro Muy hijo de puta Es verdad Rompedera Ese evento Fue una rompedera Ahora si Brother Que es lo próximo Pues mira Tenemos un evento Ahora en marzo También Que vamos a hacer Una colaboración Con otra disco De hecho Tenemos dos Que vamos a hacer Otra colaboración Con otra disco Que eso viene Viene sólido También de parte De Billionary Baby Entonces Tenemos varias producciones Que vamos a hacer Varios juntos Ahora Con dos muchachos Con Jay Saer Vamos a hacer Un proyecto Duro Que él está rompiendo Bien duro Entonces Creo que lo vamos a hacer Una unión Con otro también Que eso es Sorpresa Que venimos Venimos con un par de proyectos Si hay un par de cosas Por ahí en Caleta Claro claro No lo puedo decir Todas Si claro Pero tira dos o tres Está bueno Ya tiraste dos o tres Dicen Que viene por ahí Están mandando Versos calientes Que viene por ahí Mi brother Van a hacer un par de Jodiendas Van a hacer un par de temas Ahí en colaboración Primero Y música tuya Tuya Viene por ahí Ya mismo Estoy trabajando Al coquín Hijo de puta Para en verla En verla No Tú sabes Baby Al nivel Al nivel Que baby Ya tú sabes Música hija de puta Muy duro Con el favor de ti Mientras tanto Por los versos que he grabado Ya entiende Cosas que tengo Por ahí Para que piquen Para que Pero siempre Siempre Cada par de meses Sale algo Entiende Un punk Que enciende Pero que estoy trabajando Lo mío Serio Baby Bien Bien Y normal Entiende No es ni de na Ni de na Pero baby Trabajando con seriedad Maricón En verdad Yo llevo un par de Tiempo Dándole Baby Hay que ponerle seriedad A lo que pasa Baby Hay que ponerle seriedad Baby Enfoque Y disciplina Baby Y hacer las cosas cabrón Y maricón La música más hija de puta ¿Entiende? Lo más hijo posible posible No puede tener 100 temas Baby Pero tú vienes y tú dices Ah pues no Eso sí es maricón Estos 7 están bien Hijos de puta Ah pues dale Esos son los que vamos a atacar ¿Entiende? Y así baby Selectivo Selectivo Claro Selectivo Y grabando con cojones Baby Porque entiende No es que tengo 100 temas Y no voy a estarle haciendo música Es que tengo 100 temas Escogemos 7 8, 9, 10, 11 Los que escojamos 20 los que escojamos Y tenemos Estamos grabando 25, 30, 40 temas más ¿Entiendes? Full Full, full, full No la musa La musa está Eso es cierto Porque si alguien Yo puedo decir Que yo voy trabajando En verdad Día tras día Que al menos sube su foto Al Instagram Que está en el estudio En el ministro Todos los días Si no baby Tengo mis sete Que me grabo yo mismo Ideas Baby Las tengo hoy Para el estudio Estoy ready Dándole a mí En verdad Este año A ver que he de romper La uve Johnson Billionary baby Muy duro cabrón Gracias por recibirnos En el estudio Vamos a ir kikianos Más duro Más duro El corillo completo Seguro 20 pesos Cuando me llegan De México Siempre corriendo línea Los piraos Somos alelicos Les ponemos la Más duro cabrón